Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y si nos dejan, paremos con las nubes de Nexia Penedor. Y ahí, juntitos los dos, servirá de Dios en el ámbito que soñamos. Y si nos dejan, que quiero de la mano por la sol. Y ahí, juntitos los dos, servirá de Dios en el ámbito que soñamos. Y ahí, juntitos los dos, servirá de Dios en el ámbito que soñamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!